¿Qué pasa gente? Aquí estaré comentando en un nuevo episodio de Half-Life 2. Nos encontramos ante la entrada a este túnel, tras haber avanzado desde aquel puente en el cual habíamos cruzado, nos habíamos enfrentado a varios enemigos, entre ellos aquel helicóptero, continuamos por la carretera, atravesando el puente, lo dicho, nos enfrentamos a una patrulla que había en una casa junto a la carretera y llegamos hasta este punto avanzado, a este avanzado, de un puesto de control de la alianza. No sé si es de la alianza o ha sido tomado por la alianza. Creo que ha sido tomado por la alianza. Bueno, atravesamos de hecho dos puntos de control, entre ellos uno como este también. Y bueno, habíamos conseguido despejar la zona, nos iba a hacer antes un pequeño puzzle, no sé si se puede llamar puzzle, el cual consistía simplemente en colocar tres baterías en un generador, de tal forma que este generador proporcionase electricidad y energía a los motores de esta puerta y de esa forma poder abrirla. Dicho eso, vamos a ponerle a manos a la obra y vamos a ver qué nos depara este nuevo episodio de este magnífico, que me está encantando, Half-Life 2. Creo que la zona de los túneles mola muchísimo. Hombre, me gusta mucho esta zona de los túneles. Me gustaría hacer presentamientos aquí en el interior de los túneles. En el último episodio me encantó bastante la parte del túnel. Pensé que sería más largo, pero al final fue un truco pequeño. Cuidado. Mírala, 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 mírala. Ah, que son buenos. Lo hemos oído en la radio. Están buscando tu coche. Mete el coche en el galaje. Vale, tendrás que ir a pie desde aquí. Hay un camino por el acantilado, pero nadie se mueve de aquí hasta que acabemos con ellos. Contar contigo en la lucha nos subirá mucho la moral. ¡Mierda! ¡Aero transportadores! Vale. ¿Lo mata según va cayendo? Hay vos, hay vos, hay vos. Hay vos, hay vos, hay vos. A ver, aquí no queda otra A ver, aquí no queda otra A ver, aquí no queda otra A ver Vale ¿Están arriba? ¿Se podéis parar desde arriba, supongo? Joder, esto es enorme, tío Vale, por Dios, una cajita en medio Me cago Tiene ganas, eh Tío, tiro dos cohetes y ya estoy vacío, ¿cómo es posible eso? Tío, esto es algo Vámonos Cataplum, plum, plum, plum Vale, bien, bien jugado Bien jugado No me has perdido Vale Nada Ah, pero quita, coño Vale GG, eh, muy bien jugado Jugado ahí bastante bien Sí, 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 te sigo Vamos a tener que ir a pata ahora Me cago en la leche, lo malo es que... Ah, no, mira, me han dado... Tengo munición a tope de escopeta Calla, coño Vale, esto es para bajar por abajo Pero espérate, espérate, espérate Seguramente hay que ir por ahí, sí Lo sé, lo sé, lo sé que hay que ir por ahí Déjame... Déjame que eche un vistacillo primero Eh, qué rico, ¿ves? Más cartazos de escopeta Claro que todo esto no lo he visto Aquí tenemos escudo No lo he dado oculto aquí Vale No se abre esta atascada Ah, no Vale Uf, estoy lleno Oye, la verdad es que... A ver Lo has hecho muy bien, eh Ah, vale, ahí arriba A ver si puede escalar Aquí Supongo que esto es para... A la desesperada Pues ponerte desde aquí Pa, 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 pa A todo el mundo Esto Munición infinita Mi coche Mi coche Debe echar de menos No hay munición por aquí Tampoco la había aquí Aquí no hay nada Vale, perdona por el pequeño cortecito Vamos a continuar No Vale Voy, 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 voy Si ya lo sé que tenemos que ir para allá No seas cansino Ya lo sé Ahorra energías Que sí, que sí Que sí, que sí Va a haber otro Santa Claus Voy a ver A ver No hay que venir Venga, va Vamos 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 Lo conoce Bueno, por aquí no se puede Porque esto es un acantilado Hace por el faro evidentemente Bueno, prima Me acompaña bien Antes de que venga otro Bueno, prima Me acompaña bien Antes de que venga otro Vale, munición Pero no podemos llevarnos más Por allí Cuidado por el camino Lol Bueno, deshazme suerte Chaval Oh Hijo de puta Pero ella ha salido He got He got He got Pero ya que aguanten Su propia vela Que nosotros vamos a lo que vamos No puede estar tampoco Volviendo atrás Y Porque es inútil Aparte creo que no podemos volver atrás Bueno, pegamos el salto primero Se acabó Vale, gente Mi coche, tío Qué penita me da ¡Ay! 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 Para que esos bichejos Nos dejaran en paz Pero sin Laszlo ¿Para qué? Sé que intentabas ayudar Me quedo conmigo Tengo que hacer una cosa Adelante Espero que tú tengas más suerte ¡Aléjate de la arena! ¡Las hormigas león están muy agresivas! Vale, o sea que basta con no pisar la arena Para que no salgan Bueno Contra estos bichos Escopeta Me cago en todo, tío Bueno O O O O O O O O ¿Qué te va a caer, guay? ¿Qué te va a caer? ¿Qué te va a caer? Genial Vale 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 Oh, good Salen muchísimas, ¿eh? Muchísimas ¿Qué habrá allí, tío? ¿Qué habrá? ¿Qué habrá allí? ¿Qué habrá allí? ¿Qué habrá allí? ¿Qué habrá allí? Vale No sé yo No sé yo, no sé yo Si vamos a ser capaces de pasar por aquí A ver, por poderse podría haber Joder ¿Qué? ¿Qué? Vale 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 Ah, dear Hmm No sé No sé No quiero gastar estas, tío Prefiero gastar estas Es que aquí no voy a volver Es que van a ser muchísimas, tío Si empiezo a correr Si empiezo a correr Van a ser muchísimas No, tío No Cabe todo Vale, toma por culo Vamos a jugar Vamos a jugar No No Vamos a jugar Bien Gay Vamos a jugar No No Es que es esto, tío Es que te dejas aquí la vida Es que te dejas la vida, tío Vale, peor, peor, pequeño cortecito Nuevamente, lo siento A ver Vale, ¿esto es playa? ¿Se considera playa esto? Me estoy quedando Me cago en la leche Me cago en 10, tío Me cago en 10, tío No puedo, no puedo, tío No puedo, no puedo Se queda buggeado el muñeco aquí, tío Qué mal hecho esto Qué mal hecho esto, tío Oh, bad Ah, no me dais munición mala, hombre Ah, tío No puedo creer que gaste La munición mala esta, tío Pero es que con esta munición No apenas puedo hacer nada Contra ellos Vale, veo aquello allí Vale, venga Eh, ¿cómo se activa eso? No tiene... Me cago por el ser por aquí Pero qué coño Pero qué coño Pero qué coño Pero qué coño Joder No, no sé Tío, he llegado Me meto en la casa Y veo que me siguen saliendo Y yo, pero si estoy en la casa No estoy pisando Y es que resulta Que hay un montón de arena ahí Que ha salido Que cabrón Vale Vale Vuelve ¡Suscríbete! 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 Cúrame, cúrame, cúrame ¡Joder! ¡Oh, puta que me parió! ¡Priman! ¡Hijo de puta! ¿Te lo déjame enterar? ¡Priman será cauteloso en la abstracción de los trópicos aromáticos, Mirmilionidum! ¡El proceso no es del todo higiénico, así que cúbrete! ¡Priman necesitará estos terópodos a lo largo del camino! ¡Recógelos! ¡Priman! 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 Dejaran contigo por ahí No hay nada Madre de Dios, tío Pues me he dejado aquí Me he dejado aquí la vida, eh Me he dejado aquí la vida Me cago en la leche Vale Vale, munición de pistola Nada Sí, utilizamos vuestro lenguaje auditivo Por cortesía A menos que queramos hablar mal que ti Así es Cachondos mentales, eh Sí, pero ¿cómo se usan? Es un honor tener la presencia de Freeman Seguida Freeman Prima Freeman liberará ahora a los pterópodos Y lanzará a uno de ellos al agujero Freeman lo ha hecho muy bien Freeman también puede disuadir a las hormigas león Para que ataquen ciertos blancos Observa al muñeco de entrenamiento Y apunta bien Con otro pterópodo Freeman destacan todo como siempre Ahora asciende bien Presiona el trópodo para abrigar a las hormigas león A que te sigan según tus indicaciones Freeman fue de manifiesto Súper y bien todo Y ahora tiene que el momento de decir adiós a Freeman Nova Prospect está ahí delante No olvides lo que te acabamos de enseñar El Iván tiene toda su confianza puesta en ti ¿Yo tengo que llevarla en la mano siempre o? No 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 A ver Vale Puedo llevar otro arma así Y no me ataca Vale Pues gente Con nuestros nuevos amigos preciosos ellos Se los vamos a dejar por igual Así que nada Espero que os haya gustado Like y compartid Si ha sido así Dejad vuestros comentarios Para que los pueda ir leyendo Suscribiros al canal para más Madre mía que fiesta No sé si me lo he dicho Para más Se lo he dicho Se llama Half-Life 2 Para la campanita Para que os lleguen las notificaciones Seguidme en redes sociales Que encontraréis en la descripción Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y cuidarse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!